¿Qué es el analfabetismo femenino? En términos más globales, Perú está situado en el puesto 82 del listado del Índice de Desarrollo Humano realizado en el 2014 por el PNUD. A pesar de logros conseguidos a nivel económico, considerando que el nivel por cápita ha aumentado más del 50% en sólo 10 años, aún quedan grandes desafíos en materia de inclusión social y equidad de género, sobre todo en las zonas de interior, que no se han resultado beneficiarias de las inversiones, el auge económico y el turismo. La gran brecha de desigualdad existente entre hombres y mujeres es uno de los problemas más destacados del país. Los hogares con jefatura femenina corren más el riesgo de caer en pobreza, no sólo porque los hogares monoparentales sean menos las personas que contribuyen con ingresos complementarios, sino porque las mujeres generalmente cobran menos que los hombres, sufren más desempleo y subempleo y, además, tienen menores posibilidades de acceder a recursos financieros, propiedades, tecnología, educación, etc. Desde hace tres décadas se observa un crecimiento sostenido de la participación laboral de las mujeres peruanas. El incremento de la población ocupada femenina presentó una tasa promedio anual del 2,4% entre el 2004 y el 2012, siendo superior al de los hombres que creció en 2% como promedio anual. Según la Encuesta Nacional de Hogares, del total de la población ocupada para el año 2012, el 43,9% de ocupados son mujeres. De este modo, la participación laboral de la mujer crece a un ritmo superior a la de los hombres, a pesar de que sus niveles de escolaridad presentan serios obstáculos para que pueda garantizarles no sólo la inserción, sino también la permanencia en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones respecto a los hombres. De acuerdo a estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hay tres factores determinantes en la creciente tasa de incorporación de la mujer al mercado laboral. En primer lugar, nos encontramos los grandes cambios en la población. El crecimiento de la población, la significativa reducción de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, la disminución en el tamaño de medios de los hogares y el incremento de los hogares con jefatura femenina. Por otra parte, un segundo factor es el incremento del número de mujeres que acceden a los beneficios de la educación y que, por lo tanto, tienen mayores posibilidades de obtener mejores empleos. Y finalmente, el tercero, la incidencia de la pobreza, hecho que presiona a las mujeres a incorporarse en el mercado laboral. Cabe tener también en cuenta la diferencia entre actividad económica y no económica, así quedan excluidas grandes cantidades de actividades que realizan muchas mujeres dentro del hogar, pero por las que no reciben remuneración alguna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!